Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Muchas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó, muy lejos olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy, y aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil. Si alguna vez mi amor piensas en mí, te presento al recordar que nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Cuántas veces yo pensé volver y día a día a día sin saberlo tú. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor Muhammad